pesos, un tunjo de oro de 300 millones y una huaca secreta de 100 millones y muchos tesoros más. Lotería de Cundinamarca, los lunes hágase rico. Cundinamarca, región que progresa. Muy buenas noches Colombia, Cundinamarca, región que progresa, son las 10 y 25 de lunes, 4 de diciembre y les damos la bienvenida al sorteo 4675 de su lotería de Cundinamarca, frente a las autoridades competentes que son los encargados de supervisar la legalidad y transparencia de nuestro sorteo. Una vez su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. Este 18 de diciembre tendremos un premio mayor especial de Navidad para ti, son 8 mil millones que podrás ganar. A todos los loteros que han vendido secos ganadores no olviden reclamar 150 mil por fracción vendida o 450 mil por billete vendido. Atentos apostadores, aquí está el número del ganador, el número es 6, 6, 5, 7 de la serie 118. Verifiquemos feliz ganador con el número 6, 6, 5, 7 de la serie 118. Delegada de la Secretaría Distrital de Gobierno, confirmenos si es correcto el resultado. Es correcto. Felicitaciones a nuestros apostadores. Previamente jugamos un tunjo de oro de 300 millones y 53 secos más. Síganle jugando su lotería de Cundinamarca y el próximo lunes hágase rico. Cundinamarca, región que progresa. Feliz noche.